El camino de Belén El lucerito mañanero ilumina tu sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Guachico voy cantando, me gustito ha flotando Guachico voy cantando, me gustito ha flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡A ver esos aplausos! 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 ¡A ver esos aplausos!